Venimos caminando por las calles de Venezuela y nos encontramos venta de huevo a lo largo de la calle y estábamos leyendo en horas de la mañana en el nuevo diario, salió que una cajilla de huevo en Venezuela, miren lo que vale sabía que un huevo equivale a 93.3 millones de litros de gasolina en Venezuela una de las tantas mentiras que este periódico falso dice en Nicaragua, este panfleto aquí le vamos a preguntar al compañero que vende la cajilla de huevo, hermano que vale la cajilla de huevo acá en Venezuela, dime 12.300 soberano, el medio cartón y el cartón grande vale 24.600 entonces eso sería en dólares la cajilla el medio cartón valdría que 2 dólares, 3 dólares 3 dólares valdría la cajilla completa ok, 3 dólares valdría la cajilla completa y 3 dólares en Nicaragua cuánto es, son casi los 105 Córdoba o sea, está más barato el huevo acá en Venezuela que en Nicaragua señores, pues para los amigos que dicen que es mentira aquí nosotros andamos desde Venezuela y ahí está la cajilla de huevo, ahí está la gente en la calle comprando, vendiendo así que una mentira más, una mentira más de este panfleto como lo es el nuevo diario gracias hermano saludo, ahí está la venta de huevos en la calle por donde quieran los hallamos así que las mentiras tienen patas cortas y aquí nosotros en Venezuela descubriendo parte de las mentiras que se dan en los medios de comunicación allá en Nicaragua los medios golpistas los medios que solo quieren estar mintiendo los medios que quieren estar creando el caos saludos desde Venezuela no pudieron ni podrán seguir engañando al pueblo